y estamos aquí jugando una nueva partida por acá estamos aquí chicos estamos buscando gente y aquí no encontramos nada prácticamente chicos no encontramos nada de gente aquí escucho yo pasos así que vamos a ser muy cautelosos por este lado vamos a empezar a disparar por este lado porque al parecer vi que alguien está muy lejos de mí pero y de igual manera nos vamos a acercar un poco sin miedo al éxito chicos nos acercamos nos empieza a disparar colocamos aquí vamos a esperar aquí a que venga con nosotros pero con nosotros sin miedo al éxito vamos de clase vamos a ver acá si lo podemos bajar y prácticamente aquí nos manda el lobby chicos pero prácticamente una partida no es nada una partida perdida lo único que hace es que vuelva a jugar con más intensidad así que aquí escuché que cayó alguien llevamos en el p40 llevamos franco así que vamos a ver por acá vamos a escuchar los pasos por acá y me sale de aquí chicos vamos a hacer vamos a ver con mucha estrategia y bueno le alzamos la mira y prácticamente chicos lo mandamos al lobby a descansar y hemos obtenido la primera aquí prácticamente chicos hemos iniciado muy bien esta partida aquí chicos ya me iban a matar prácticamente me iban a eliminar me trataban de eliminar pero prácticamente yo aquí no estoy huyendo prácticamente yo estoy jugando aquí con mucha cautela chicos vamos aquí a curarnos y vamos a enviar el escáner a ver qué tenemos al frente y al parecer si tenemos al enemigo aquí al frente y vamos a caer aquí vamos a irnos aquí en esta casa para obtener mejor visualización del enemigo chicos vamos acá y al parecer viene alguien en moto vamos a ver si le podemos bajar con el franco pero no chicos vamos a ser pacientes y vamos a esperarlo por acá porque al parecer hay uno en allá por allá y uno aquí al frente tenemos en total a todos aquí enemigos aquí al frente así que vamos a esperar por acá vamos a ver por qué lado y al parecer ya si han bajado a este que venía con la motocicleta y cabal chicos lo pudieron apreciar está ya cabal justamente lo tenemos al frente pero no vamos a ir a lutear la caja de luz de este enemigo porque prácticamente me podría bajar así que vamos a ser muy cuidadosos y aquí chicos nuevamente estamos ya no estamos ya al entrando en zona prácticamente aquí me empiezan a disparar pero yo como todo un profesional colocando para el agachado chicos vamos a ver acá vamos a ver aquí intentar de dar de bajar el enemigo vamos a esperar que la zona no nos termine eliminando así que vamos a ir a buscar zona chicos y prácticamente ya estamos en zona que dejamos esta mina por plantada por acá por si alguien viene y la quiere pisar vamos a ver por acá y chicos aquí a la zona está cerrando completamente veo que alguien ha colocado pared acá vamos a darle un francazo pero absolutamente no estaba todo ya ya se había ido de este lugar vamos a ver por acá vamos a tener mejor visualización por este lado porque uno nunca sabe por dónde podría atacar el enemigo y al parecer vieron chicos que si había alguien que venía por acá y aquí me intentan disparar aquí me intentan bajar vamos a meternos en botiquín rápidamente mientras intentamos tener visualización de acerca de los enemigos dónde están ubicados y al parecer tenemos también a alguien aquí a con creen los ojos lo tenemos muy cerca pero no lo he podido localizar chicos así que vamos a ver por acá ya la zona ya empieza a cerrar ya poquita zona queda y quedan todavía con seis enemigos todavía quedan en esta partida vamos a ver acá si hay alguien aquí en esta pared y prácticamente no hay nadie en la pared vamos a ver por acá y si aún tenemos a este enemigo por acá pero aún no lo puedo localizar chicos vamos a ver por acá vamos a seguir viendo acá y vamos vamos a buscar zona porque prácticamente ya va a empezar a cerrar y vamos a ver por acá espero que no haya nadie aquí en esta piedra y al parecer la han bajado aquí vamos a ver chicos vamos a ver aquí al enemigo vamos a dar un fracaso y prácticamente no se ni